¡Hace este! ¡Hostia, mal! Me destrozó la mano. ¡Coño! ¿Y cómo va ahora? ¿Bien recuperada o qué? Muy mal. Y cogí como terapia el salir a correr. Correr por monte. 20 kilos que se ha bajado. Asfalto ya no toco casi. ¿Y qué dice? ¿Que perdiste 20 kilos? Te los dejaste por ahí. ¡Joder! ¡Esto! Esto. Según iba corriendo se debían quedar por ahí atrás. ¡Hostia! Una terapia. ¿Sí? Para que tenga un problema, el deporte. Como esto es un dolor continuo, mientras estás corriendo, desaparece. No estás pensando continuamente en me duele. Empecé por una carrera pequeñita de montaña y poco a poco pues yendo a metas superiores. Quitando la situación cuando paras de hacer deporte. Te acuerdas de la realidad. El resto, al que tenga un problema se lo recomiendo. ¡Eh! ¡Que han venido dos valientes aquí a acompañarme! ¡Valientes! ¡Hay que saludar! Bueno, mañana. Sábado. Y nos vamos desde León. ¡Hasta mañana! Venga, hoy a darle a la bici que tocan 140 kilómetros de carretera. Eso sí, sin prisa pero sin pausa. Hoy es llanito de cojones, así que no hay prisa. Y nos vemos las 7 en Valladolid. Eso sí, primero, pequeña sesión del entreno de ayer en León. ¡Hija! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, viernes por la tarde. Ya estamos en León. Mira tú, qué vistas tan guapas. Y yo en lugar de quedarme a las vistas le doy aquí, a ver, Start Activity. Venga, esto ya empezamos. Y antes del Start Activity lo que tengo que hacer es ir a Google Maps porque no tengo ni idea de dónde estoy. Nos vamos para el parador de San Marcos y soy tan cafre que no sé dónde está. Así que vamos para el corriente. ¡Hija! 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 ¡UHija! ¡Qué pinta de ladrones que tienen todos, tú! ¡Para fiarse de todos estos! ¡Hija! ¡Hija! Oye, ¿y aquí no nos dirá nada la Guardia Civil? No. No. Pues a robar carteras Unos vienen con los perros, otros con las perras Otros con los niños No se ha traído nadie a la suegra, ¿no? De momento ¿Qué está pasando aquí? Que si miras para abajo tenemos al chabadín Segundo Ironman ya Tercer Ironman que va a hacer aquí el abrigo conmigo Aquí voy con los dos que van cerrando el grupo He venido Digo, ¿será que están charlando? Y ni se hablan ni nada, si no serán ni abogados Oye, a ver, aquí tenemos a un merengue Sí ¿Tú crees que el día que vengo yo me tienes que venir de merengue Sabiendo que soy culo? Pues claro Hostia, tú Es que digo, bueno, así para contrastar un poco Bueno, vale, vale, hecho, hecho Te lo acepto Pero a la próxima te quiero, como mucho, del Atlético de Madrid Vale, vale Tienes aquí uno del Atlético de Madrid Ah, coño, pues ya está A ver ¿Qué pasa, Oso? Oso, colchonero de los cojones La madre que parió al diablo Que el año pasado Como colchonero que eres Nos ganasteis la liga al Barça Y el mismo día Nos ganaste el Ironman a Mercé y a mí Que yo iba acompañando a Mercé Entramos con 16.52 Y tú jodido entraste con 16.50 Pero bueno Este es un grande, eh Hombre, llamándose Oso Acabamos todos Tío, mucho ánimo Que tienes el Ironman de Barcelona Pero que está un poco empañado A ver Es triste pedir, pero más triste es tener que robar Pero que te has perdido en tu ciudad Que eres un hombre hecho y derecho Que me sacas un palmo Ya, bueno Venía un poco flojillo No está tan alto como parece Está de puntillas Y yo me he agachado En realidad somos casi Iguales De la misma altura Os presento a mi doble El cabrón me ha robado la gorra Los calzoncillos nos los enseño Porque igual Si me los has robado Te voy a decir Que van a llevar un frenazo Así que tú mismo Bueno Me ha robado la barba No has venido a correr No he podido Bueno, pero el tío me mandó un correo Y me dijo Valentí Pon el correr una hora más tarde Y dije A ver Lo intentaré Pero hay 100 tíos Que ya han visto la hora Y entonces no ha podido cambiarse la hora Pero te hemos esperado Sí, me han esperado Se han portado muy bien Somos buenas personas Buenas personas Ahora me tienes que dar Los 10 euros de la foto Que hemos quedado No traigo nada Suelto tío No, pero puede ser en especias Ah, en especias Venga Viva Leo Un placer Y hasta la próxima Nos vemos tío Papá Ya me contarás Que hiciste tú por aquí Por Leo Pues aquí estamos En ese hostalillo de ahí Al fondo Me quedo yo Al final han salido 10,8 kilometrillos Con toda la calma Y ahora ya lo sabéis Dulcita Pajuela Y a dormir ¡Ija!